Música 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 A los emprendedores, articularlos, darle línea y entre esos atraer también capital de riesgo, lo que se llama venture capital y promover el corporate venture capital que es una, realmente es una de las líneas de inversión más grandes del globo hoy en día y donde más se está moviendo la innovación abierta de las grandes empresas. Por eso se ve lo que Nicolás desde la Cámara de Comercio de Bogotá ha tenido y ha compartido esa misión y le hemos dado las herramientas, el presupuesto, la nacionalidad en vez para lograrlo y este momento en Dubái es clave para eso. El tema de innovación está presentando en seis meses, en unas semanas puntuales y donde vamos a poder llevar una delegación de empresarios y de emprendedores de Bogotá a abrirse mercado en Dubái. Sin duda para nosotros es muy importante estar en esta estrategia PAGEIS, doctora Fraga, porque así es como vemos esto, que nos vayan a poder presentar sus productos y puedan avanzar en esa agenda de internacionalización, de venta, de construcción de contactos. Y por supuesto nuestra expectativa es que puedan también hacer negocios en el mundo. La Cámara de Comercio de Bogotá hoy es el vicepresidente mundial de la Federación Mundial de Cámaras. Desde esa perspectiva nosotros a finales del mes de noviembre vamos a tener el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio. Esta es una actividad que se desarrolla cada dos años. En esta ocasión va a ser en Dubái lo que hemos programado para activar ese Congreso Mundial de Cámaras al servicio de Colombia. Es un gran evento donde nos vamos a llevar cerca de 40 cámaras de comercio del mundo entero a que tengan la oportunidad de conocer, estar en nuestro pabellón y tener una relación directa con las posibilidades y oportunidades de inversión que tiene nuestro país para sus respectivas cámaras de comercio. La verdad es que en ese ejercicio que hemos venido desarrollando son más de 30 las cámaras de comercio en la función que hemos venido desarrollando desde la vicepresidencia de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Más de 30 cámaras de comercio las que vamos a impulsar a que vayan a Dubái y las que hemos incorporado en esta estrategia para que nos acompañen como destino prioritario en lo que estamos haciendo en Dubái a partir del mes de noviembre. Y por supuesto hay otro tipo de actividades que se complementan con lo que ya ha mencionado Flavia, con lo que está mencionando Carolina y que tiene que ver con el World Business Forum Latinoamérica. Esta vez el encuentro de negocios más importante que va a haber será el año entrante, el mes de marzo. Y con ellos pues también vamos a tener la oportunidad de desarrollar una agenda intensiva de negocios en nuestro pabellón y en Colombia. Y por supuesto allá también van a acompañarnos algunos empresarios que tienen la oportunidad de desarrollar una agenda de negocios. Así que para nosotros la estrategia de Dubái es una estrategia que se convierte en un elemento adicional a un ejercicio de internacionalización permanente en el que nosotros estamos con plataformas de contactos internacionales. Así que desde esa perspectiva, como bien lo decía la doctora Flavia, este es una puerta de entrada a una región que tiene ya unos incrementos importantes en materia de intercambio comercial en los últimos años. Porque tiene un potencial muy relevante para Colombia, particularmente en los sectores que ya mencionó. Yo quisiera destacar otra vez el tema de alimentos, pero también para promover a Colombia como un destino de inversión muy importante. Yo creo que ahí la actuación y la interacción, que tal vez es el mensaje final que yo quisiera terminar esta intervención y es la oportunidad de que el sector público y privado de manera articulada, tranquila, constructiva, trabajemos en una estrategia para promover a nuestra ciudad. Es verdaderamente importante porque solo así vamos a lograr activarnos integralmente, recuperar los trabajos y los ingresos que perdimos nuestros trabajos. Y reiteramos que vamos a hacer un esfuerzo grande, además de que ya hemos terminado haciendo durante un año largo en que ha consistido la preparación para estar en el Expo Dubai a partir del mes de noviembre. Y que estamos seguros de que esto no es un tiro al aire, sino es una estrategia que de manera concreta va a hacer que Colombia pueda atraer inversión, como bien decía la doctora Flavia. Sí, desde esa perspectiva, mejorar las posibilidades de construir y generar empleo y generar cadenas de valor asociadas a las posibilidades que tiene Bogotá y nuestro país en el mundo. La palabra yo soy, yo soy María, que no solamente el sector privado público, sino nació en un distrito y la región, que está presente en la gobernación. Nosotros veíamos a Guay y a los piratos como algo tremendamente lejano, no solamente geográficamente, sino a veces también en cultura, por supuesto en religión, y pensados también económicamente, porque es un país tremendamente revolvero, empujante, con una cantidad de recursos económicos que nosotros no tenemos, pero resulta que es más lo que nos une, pero que no se parte. Y nos han encontrado también los valores afectados que podemos traer a la región. Como Bogotá región, tenemos mucha potencia en temas, por ejemplo, de agua, temas de cánimos. Tenemos una industria increíblemente desarrollada para ellos en el manejo de los alimentos y las comunidades circulares. Eso es algo que vamos a llegar a mostrarnos y donde pensamos que también, como usted bien lo dijo, mi querida Fabi, el tema de la moda, podemos aportar mucho, sobre todo en los textiles, el manejo de innovación en textiles. ¿Cómo hemos implementado y estamos implementando tecnología en el patronaje, en las cadenas de producción? Todos esos son temas que entendemos que podemos agregar valor nosotros y ellos a su vez nos van a traer y nos van a entregar mucho conocimiento en temas como, por ejemplo, en este momento tenemos 25 proyectos de inversión en infraestructura que entendemos que es del interés de los emprendedores para invertir en el mundo. Son 25 proyectos de los cuales 15 son multisectoriales, como puede ser Canoas, la línea deuda del metro, Tromsky, Instituto Creativo, entre otros. Y no solamente es para dar un cierre financiero, que como ustedes saben, muchos de estos ya inclusive lo tienen, como en nuestro distinto innovación, sino para traer empresas amplias que se quieren posicionar en Bogotá como hub para la asociación. Es decir, vienen a traer empresas que no han estado acá, que generan empleo, que ponen unos recursos al servicio de Latinoamérica y lo piensan y lo tienen planeado hacer en Bogotá. Desde Desarrollo Económico le apostamos a apoyar el pabellón, pusimos unos recursos en el pabellón, pero sobre todo como ese pabellón no vino tan flexible, tan abierto, es un canvas blanco. No sé si se dieron cuenta, pero realmente es un canvas que se puede pintar de cualquier color y con el uso de protecciones, imágenes, luz y sonido, en un momento dado se lo va a tomar Bogotá. Y va a ser completamente cubierta de las zonas que se pueden, las blancas, que es prácticamente todas las diferentes paredes que tienen al interior y al exterior, con imágenes de Bogotá y con la presencia de los empresarios de Bogotá, también sobre los diseños turísticos de Bogotá. Precisamente en Dubái hay los distritos de innovación más importantes del mundo desde el 2020 y ahí lo vamos a visitar, pero justo esta semana nos daremos cita a todos los diferentes actores que hacen incorporar un distrito de innovación en el producto de Raquel. Para fortalecer un distrito de innovación no solo se necesita un gran lote, un cierre financiero, unos edificios y una serie de contenido que queremos generar, sino además grandes aliados que nos ayuden a generar soluciones, a traer inversiones y a desarrollar tecnología ahí. Es por eso que para fortalecer el ecosistema de innovación, también Dubái nos va a presentar cómo conectarnos con esos diferentes actores globales que van a, inclusive de manera virtual, a utilizar nuestros centros de innovación para intercambiar ideas. Entonces, ya hemos hablado de la importancia de atraer inversión, de proyectos estratégicos como un distrito de innovación, promover exportaciones y apertura de nuevos mercados y el posicionamiento de ciudad, por supuesto, como Bogotá, como referente de sostenibilidad y competitividad y vivirla. Y para eso uno de los logros que queremos materializar con esta visita a la Expo es que Bogotá sea la próxima sede del Global Business Forum de Latinoamérica y que se consolide como un distrito más. Entonces, ese es uno también de las misiones que vamos a hacer colectivamente. Debo decir que otro de los temas que nos unen como naciones es el fintech, las empresas y las industrias financieras. Dubái es fuerte en fintech, Bogotá es la capital de fintech de Latinoamérica. Ahí nos vamos a dar cita con muchos de los emprendedores fintech, entre esos bancos nuevos que están saliendo al mercado, o bancos consolidados que están entrando a Colombia, para precisamente intercambiar ideas, buenas prácticas, uno de los temas claves de los que se va a hablar, donde nosotros somos pioneros y compartimos liderazgo global, ciberseguridad.